En el video pasado pedimos 4.321 likes Y en este pediré la meta de 1.234 likes para subir un tutorial Para que todos ustedes sepan como que si yo juega a Minecraft y hace cada tipo de click Por favor ignoren a mi amigo que sale de fondo en cualquier parte del video Estoy en su casa, sigo grabando en otra computadora Y pues bueno el día de hoy estaremos viendo como que si yo hace jitter click en pleno 2022 Y les estare mostrando como no es necesario hacer 15, 20, 25, 50 clicks por segundo Para poder jugar una partida bien y dar un buen desempeño en Minecraft Pues bueno primer partidita chicos empezamos con esto de Skyward Y quiero que se den cuenta como también cuando hago jitter click puedo variar mi tipo de click chicos Para que ustedes vean que no nada más estoy haciendo un tipo de click Y que si yo se enfrasco únicamente en jitter click Sino que a veces es bueno pues cambiar los tipos de clicks Primer contrincante vamos a ver si lo podemos matar Lo asesinamos Lo matamos, lo matamos, lo matamos Compañerito Uy se encerró Le pudo haber hecho una obsitra pero pues no, no, no se No se me ocurrió bien Y de este lado ya en la parte del centro Hay un compañero que la verdad no se esperaba que que si yo le llegara Así es que lo vamos a matar Le pusimos la vita Como se pueden dar cuenta chicos Me quemo como tonto Pero si es como que hacemos ahí un tipo de movimiento rápido chicos Para que pues pueda yo hacer un click derecho Y ponerle la vita o ponerle la agüita Como por ejemplo ahí Lo sacamos volando pero creo que se salvó Y la verdad va a campear demasiado Va a ser de esas personas que ponen agua Se quedan a la parte de abajo de los mapas Y empiezan a hacer que la partida dure 10 millones de años Compañero no se daba cuenta de que le estábamos llegando Mató a una persona Así es que nosotros le vamos a tener que matar a usted Porque vamos a vengar al compañero que ha muerto en brazos de usted O en manos de usted Ya ni se ni lo que digo chicos Uy no, nos llega una persona No puedo creer Nosotros estamos luteando Nosotros vamos a tener que matar a este compañerito Porque Uy Nos vino desapercibidos eh Aparte tenía un poquito menos de armadura Y pues GG Compañero tardé media hora en encontrarlo ¿Qué estaba haciendo en su isla? ¿Por qué no corría a otra parte? ¿Por qué no huía? ¿Por qué no hacía algo? No lo puedo creer Uy Uy Casi me tiran chicos Algo que me causa mucha risa chicos Es que las personas a veces hacen jugadas muy buenas Jugadas muy épicas Pero ni siquiera se dan cuenta de que le salió algo muy épico No lo puedo creer Ay Creo que se apagó la cámara chicos Bueno Terminando esta partida Voy a tener que prender la cámara O a ver qué hago Porque estoy con la de mi celular ¿Qué hacía ese hombre? ¿Por qué estaba hasta allá abajo? Solito se ha de haber caído Porque no creo que haya peleado con nadie En toda la partida No creo que se haya dado cuenta No se había dado cuenta De que le llegamos Y se suicida Os explíquenme ¿Por qué juegan así de raro? Bueno no se suicidó Pero estaba un hit Como les digo que estoy en otra casa chicos Este le pedí a mi amigo Adrián Que me prestara su cámara De su celular Así es que pues Estamos aquí con la camarita de su cel Cambian un poquito los colores Pero pues espero que se ven bien Compañero Vamos a tener que matarlo Creo que A ver llámenme loco Pero sí Se llamaba Jimena Así que bueno Este es buen mapa Para hacer unos PVPs Vamos a venir de rapiñita Que si yo que asqueroso eres Lo siento Lo siento compañero Pero vamos a tener que matarlo Me llegaron por detrás Bueno sentí unos hits por detrás Matamos a este Compañero No sabía ni siquiera Lo que estaba haciendo ¿Por qué le llega que si yo por detrás? Solamente que si yo puede llegar Por detrás a las personas ¿Por qué? Puede ser que los que ven ¡No! Me quitaron la kill Me quitaron esa kill Pero bueno Llegué yo de rapiña Es normal que me lleguen Doble vez de rapiña Así es que compañerito Vamos a tener que matarlo No lo puedo creer Esto de medio corazón Ponemos bloquecitos ¡Ay Dios mío! Nos van a matar Ponemos velocidad Nos pudo haber llegado alguien por detrás Pero pues no nos llegó No nos hicieron nada Así es que Nice Vamos a tener que generar otra manzanita Porque la verdad Teníamos muy poquita vida Nos dejaron a medio corazón Y este compañero se pone a lutear Va demasiado bien ¿Para qué se pone a lutear? Compañero Le metimos tremendo ¿Cómo vamos a meterle ahora tremendo? ¿Cómo este compañero? Para poderlo matar Para poderlo asesinar No huya Por favor compañero Metemos tremendo arcazo Uy El segundo arcazo ya no dio Pero bueno Vamos a terminar intentando matándolo Uy Está huyendo Si está huyendo Quiere decir que tiene poca vida Yo tengo más o menos 5 corazones O algo así No alcanzo a ver muy bien Porque este pack de texturas Es un pack de texturas chicos Con corazones azules Así es que Uy Estuvo épico ese hit gente Lo Le dimos un hitcito Lo sacamos volando a la lavita Tenemos que hacer head twitch ¡No! Ay nos buguea Increíble De repente nos buguean los bloques Volteamos para atrás Porque nos pueden llegar Tremendo arcazo Nos gelean Tenemos toda la vida Así es que en teoría Tendríamos que matarlo Compañerito No sabe que está pasando Porque que si ¿Qué? ¿What? ¿Me ganó? Es increíble Como que si yo Tiene que perder De unas maneras Increíbles Según yo tenía toda la vida No sé No No alcanzé a ver Tendría que ver la repetición Compañerito ¿Por qué se estaba quemando Usted mismo? Es que en la parte De donde él está Hay un cofre Si quitas el cofre En la parte de abajo Hay una lava Así es que Quitó Supongo que el cofre Y se terminó quemando El compañero Nunca había quitado el cofre Nunca se había percatado ¿Qué? Una sensibilidad de 45 Porque les digo Estoy en otra casa Mi amigo Adrián Pues juega con otra Configuración de Minecraft Yo me tengo que acoplar A la suya Obviamente voy a terminar Cambiando a la mía Porque jugar Con otra configuración No es lo ideal ¿Verdad? Así es que compañerito Le estaba explicando A mi gentecita Que tenemos que cambiar La sensibilidad Para que podamos cambiarlo a usted Así es que usted diera ¿Mueren o sobreviven? Terminó muriendo Terminó saliendo volando Ah y encima yo tengo Armadura mala eh Tenía pantalones de diamante Ahí están Buenísima Que si yo no se había percatado De que tenía mejor armadura De que estaba con una armadura Muy mala Y hola compañerito Sprint Vamos a ver si podemos Sacarlo volando Porque a ver No sé Algo me dice Que tengo muy poca vida Uy tenía Peor vida él Bueno yo pensé Que me iba a poder matar Pero pues terminó Dándome la victoria Bueno no la victoria Porque todavía no matamos A este compañero Compañero por favor Póngase las pilas Es un dreamcito Aquí es el servidor De youtuber chicos Muy rara la vez Me encuentro a quesillos Si me los llevo a encontrar Pero pues casi No se ponen mi skin Igual podemos hacer un video Buscando a quesillos Y a ver quién es El verdadero quesillo Y vamos a ver Si podemos ganarle A todos los quesillos O no Compañero dream Yo sé que le puedo ganar Y yo sé que le puedo meter Tremendo combito Y terminamos ganando La partida amigos Chicos para que vean Que quesillo es buena gente Lo que voy a hacer es No nada más jugar skywars Voy a jugar algo Que tiene mucho tiempo Que no me ven jugar Que es una modalidad épica Que es minecraft pvp One v once O eh practice compañero Véngase Déjase venir compañero Déjase venir por favor What ¿Qué pasó? No me digas que se me va Se me desconecta la cámara ¿Qué es eso? No lo entiendo Terminé rompiendo la espada Voy a terminar rompiendo La lacha Vamos a ver si lo podemos romper La rompo La rompo Es de iron Así es que me tiene que costar Más trabajo Tengo que hacer jitter click supremo Me termina sacando del servidor Gente Si me terminan corriendo de aquí Lo que yo voy a tener que hacer Es ir a one v once Venimos a one v once chicos Estamos jugando Un poquito de practice Un poquito de No de buff Para que se puedan percatar Más o menos Como es la manera En la que yo estoy haciendo jitter click Como es que yo estoy haciendo Combitos Como es que pvp o mejor Porque a lo mejor en skywars No se dan mucho cuenta De como es que yo hago jitter click Esa manera de cliquear Es una manera Que no me Desgasta tanto el brazo Porque a mi lo que me cansa Es el brazo No la mano Y pues la verdad Yo les recomiendo demasiado Que no se esmeren En hacer muchos clicks What the fuck Se terminó saliendo de la partida Increíble Sino que se esmeren En dar un buen pvp Un buen duel Y que le hagan tremendo Convotaje A sus compañeros A sus contrincantes Y que quede Un duel épico Es que esto queda Hermosísimo Para un convotaje Chicos De verdad Tremendo Como que estamos haciendo Que por cierto Estoy con la cuenta De mi amigo Adrián Así es que La cuenta de Adrián Pues es Esta No estoy yo con mi cuenta Porque si yo estoy con mi cuenta En este servidor Tengo rango Y no tengo barra nick Andale Por hacerme el chulito Me cortan el El combito Me pueden combiar Pero pues Vamos a terminar Intentando Uy bonito Vilo No 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 Tremendo compañero Saca los hacks Pero que si yo También tiene hacks Así es que Veremos que hacks Son los mejores Si los de que si yo O el del compañero Anestesia Porque se ponían así Mira nada más Mira nada más Esos hacks Terminamos quitando el combo Y ahora nosotros Metiendo tremendo Lo matamos Algo que ustedes Me piden muy seguido Chicos es buildo hc Y siempre trato De recordarles chicos Que buildo hc Es una modalidad Que a mi se me dificulta Un poco O en general El buildo hc Porque yo no me considero Bueno en buildo hc La razón es porque Yo casi no la juego Normalmente cuando me vengo A practice Lo que hago Bueno aunque bueno Algunas lavas si las pongo bien Aunque termine quemándome A ver Este compañero se ve Que tampoco ha jugado Mucho buildo hc Así es que Voy a intentar Dejarlo que gele Para que el duelo Dure un poquito Porque la verdad Buildo hc Es algo que No traigo Porque les prometo Soy malísimo A que si lo terminan Matándolo Vean es que Este compañero Tampoco hace algo Que hago Y algo de lo que Me puedo dar cuenta Es que también En buildo hc No se necesita Forzosamente El quitar click Con que hagas click Normal pero bien Es más que suficiente Porque negarlo chicos Este boxing Me encantó Es que la manera En la que puedes Combiar en este servidor Es hermoso Vean nada más Los comitos Que podemos hacer Vamos a ver Si le podemos hacer Tremendo Con botaje Con botaje Con botaje ¿Saben cuál es lo bueno Del contrincante anterior De anestesia Que se dejaba Combiar Y eso habla muy bien De un jugador Porque hay jugadores Que mientras los Combeas Se van para atrás Y termina el combo Y eso no es bonito Porque no queda Tremendo con botaje Con botaje épico Y es que este ¿Qué está haciendo? Deja de golpearnos Y me distrae por completo La partida No entiendo absolutamente Nada de lo que pasa Pero bueno Algo de lo que quiero Que se fijen chicos Es que Mis clicks No necesariamente Tienen que ser 15 20 No quiero que ustedes Piensen eso chicos De que Muchos clicks por segundo Es buen jugador No tiene nada que ver No nos trae Contra las cuerdas Nos trae Contra las cuerdas Pero vamos a poder Terminar Metiendo combo O ganándole Ya no hice cuantas clicks Ahí porque Quité la scoreboard Para que se vea más clean El mapa Que se vea más clean Todo esto Pero estamos contra las cuerdas Terminamos ganándole Como tremendo campeón Gente En conclusión chicos Recuerden suscribirse al canal Darle un hermoso like A este video Para que yo les pueda Traer un video Específicamente De como O bueno Un tutorial Estaba nada de vida Un tutorial De como hacer Jitter click De como hacer Eh Block hit Uy compañero Y de como hacer también Este butterfly click Que es algo que yo Habitualmente hago Para los puentes No tanto para pepear Porque no me gusta Partidita demasiado rápida Chicos No puedo creer que no me haya dado Tiempo de explicarles muy bien Como hacer jitter click En esta partida Pero bueno Así es como que si yo Hacer jitter click En pleno 2022 Y gano una partida De una manera Épica